Con el Presidente de la República de Honduras, Don Cristio Lobo Sosa, y la primera nueva generación, arriba está donde se lleva Rosa de Lobo. Arriba está donde vamos arriba. Doña Rosa, de Lobo, ¡Un fuerte aplauso para el Presidente de la República de Honduras, Don Cristio Lobo Sosa, y la primera... Hoy, debo reconocer que ha sido un duro contendiente, y tiene un futuro abierto. Hace cuatro años yo no gané. Cuatro años pasan rápido. Cuatro años pasan rápido y aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy. Hoy comienza una nueva era en la historia de Honduras. Hoy comienza el cambio ya. He presenciado, en fin, tanto la votación como el continuo, me parece que el sistema ofrece perfectamente todas las garantías propias de una democracia normal. En votación libre y soberana los hondureños han decidido elegir a Don Porfirio Lobo Sosa, como su próximo Presidente de la República. Solo nos queda acatar esa voluntad. Y la acatamos serenamente. No hay preguntas, no hay preguntas, no hay preguntas. Vamos, vamos. Gracias, gracias. 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 Gracias.